La Señal de la Paz 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 Gracias por todo lo que me das Por favor, abre mis puertas y mis caminos Aléjame de todo mal, amén Peticiones Oremos por cualquier persona que haya contraído el coronavirus Y por todos los enfermos Para que experimenten la sanación de Cristo en cuerpo, mente y espíritu Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Oremos por todas las familias y amigos de aquellos que han contraído el coronavirus Y otras enfermedades Para que sirvan como instrumentos del amor implacable de Jesús Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Agradecemos a los médicos, enfermeros, técnicos médicos, administradores, hospitalarios y al personal Mientras oramos para que experimenten la protección de la Santísima Madre Y permitan que Jesús, el médico divino Trabaje con y a través de todas sus actividades en el campo de la medicina Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Oremos por las almas que se han perdido recientemente por el coronavirus Y de otras formas Para que sus almas descansen en la paz de Cristo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pachamos nuestras manos, hermanos Y oremos Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase de tu voluntad En la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en detención Y líbranos de tu alma Amén María Auxiliadora Ruega por nosotros Don Bosco Ruega por nosotros Sagrado Corazón de Jesús En Rosco El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén Esto nos va a hacer Y nos damos đến Cuando�� Ruega por nosotros Y nos damos Y nos da temples Y nos damos Segundo